En esta clase estaremos viendo el proceso de publicación. Primero debemos hacer la elección de la revista para publicar un artículo. Después de terminado el artículo, debemos hacer algo que conocemos como checklists o comprobación de errores, que se realiza antes de enviar a la revista. Debemos también preparar el cover letter o carta de presentación. Para elegir la revista en la que queremos publicar, debemos tener en cuenta algunos puntos. Primero, la especialidad de la revista. No podemos presentar nuestro artículo a una revista que no sea de la especialidad. Por ejemplo, un artículo de matemática no lo podemos presentar a una revista de medicina porque sabemos que va a ser rechazado. Como segundo punto, debemos verificar los objetivos y el alcance de la revista si se corresponden con el tema de nuestro artículo, con la metodología que estamos empleando en nuestro artículo, etc. Para esto debemos revisar el sitio de la revista. Siempre las revistas tienen un acápice donde explican cuál es el alcance y los objetivos de la revista. Para ir un poco más allá y siempre es recomendable hacerlo, se deben leer algunos artículos de la revista, sobre todo artículos con temas parecidos al nuestro, para saber si estamos en el mismo enfoque de la revista. El tercer punto a tener en cuenta es el envejecimiento. Si escogemos una revista que tiene un proceso muy dilatado para su publicación, entonces nuestro artículo puede caer en época de envejecimiento, ya no ser un artículo con cosas novedosas. Como cuarto punto y fundamental, nuestro artículo tiene que cumplir con la normativa de formato de la revista. No con una parte de la normativa, no con un cuantos puntos, con todos los puntos de la normativa de la revista. La normativa de la revista es la que indica qué tipo de resumen la revista recibe, la extensión del resumen, la extensión del artículo, la cantidad de citas que debe tener de acuerdo a cada tipo de artículo, el formato de los gráficos y las tablas, etc. La forma de citar, donde es común que las revistas tengan mucha variedad. Las normativas de formato más conocidas son APA y Vancouver, aunque existen muchas más. Este tema lo profundizamos en nuestro curso sobre bibliografías de los documentos científicos y académicos. Dentro de esas normativas de formato, la parte más extensa es la que se refiere a citación, pero las revistas no las aplican tal cual. Pueden usar APA 6, APA 7, Vancouver, otras o en la mayoría de los casos, variaciones de estas propias de las revistas específicas. Nuestros artículos van a ser rechazados a la primera sin siquiera revisarse a fondo su contenido si no cumplen con la normativa de la revista. A continuación, también debemos tener en cuenta el impacto de la revista. Siempre queremos publicar en las revistas de mayor impacto, con las que tienen los cuartiles que vamos a explicar más adelante en este curso, que son los cuartiles. Queremos publicar en el Q1 y el Q2, pero debemos ser objetivos. Las revistas de mayor impacto, primero, publican artículos que tienen importancia internacional. Si nuestro artículo se refiere, por ejemplo, a un tema muy local, a cualquier cosa que hable sobre una escuela específica, una fábrica de una localidad, problemas inherentes a una localidad o población pequeña, a no ser que sea algo de un impacto especial, con una óptica nueva, las revistas de mayor impacto no recibirán esos artículos, aunque estén bien escritos, aunque tengan la misma normativa, porque ellos necesitan publicar artículos que sean de interés internacional, no de interés local. Esa es una parte del ejemplo. Otra parte, por ejemplo, si nuestro artículo no tiene una calidad por falta de experiencia, si es nuestro primer artículo, no fue revisado a lo mejor por alguien con más experiencia, tampoco podemos pretender que las revistas de mayor impacto no los vayan a recibir. Las revistas de mayor impacto son las que reciben más cantidad de artículos. Por lo tanto, sus tasas de rechazo son las más altas, que ese sería el punto 7 a tener en cuenta. ¿Qué tasa de rechazo o de aprobación tiene la revista en la que estamos presentando? Las revistas de mayor impacto, las Q1 y Q2, como reciben tanta cantidad de artículos. Ellas no es que el artículo esté mal, es que sencillamente eligen para la publicación los artículos mejores por encima de todos los demás. Y luego ellas no tienen una fila o cola de espera para la próxima publicación. Ellas sencillamente rechazan el resto y en la próxima edición de la revista o publicación de la revista vuelven a recibir nuevos artículos, porque además les interesa que sean bien relevantes y que sea la información que aparezca tenga el menor envejecimiento posible. Además de eso, debemos ver también la periodicidad de la publicación de la revista. Nosotros debemos escoger revistas que tengan más cantidad de números en el año, preferiblemente cuatro números en el año, porque si no son de un impacto tan alto, ellas dejan para la cola de publicación del próximo trimestre o de la próxima periodo de publicación, nuestra revista en cola. Y la aceptan en el proceso de revisión, aunque no la publiquen rápidamente. A la vez que aceptan un artículo, ya ese artículo va a ser publicado. Lo que no sabemos es cuándo va a ser publicado, pero sí va a ser publicado. Este proceso de elección de la revista no se realiza después que está escrito el artículo. No. Nosotros podemos tener la investigación realizada. Eso es bueno, tener la investigación realizada. O al menos saber el tema en el que queremos desarrollar nuestro artículo. Y con esa información es que buscamos la revista con los puntos que explicamos anteriormente. A veces no tenemos nada, ni siquiera el tema, y lo que hacemos es buscar la revista y un poco inspirarnos en temas y características de algunas revistas que nos llevan a desarrollar un tema que sea de interés de las revistas. Otro factor a tener en cuenta en el caso de la elección de la revista es revisar qué tipos de documentos científicos son los que publican. Casi siempre publican artículos científicos, pero no siempre publican todos los tipos de artículos científicos. Recuerden que en los artículos científicos existen los papers, que son los artículos originales, que están basados en investigaciones reales, únicas y recientes, y de los cuales la revista generalmente solicita pruebas de que esa investigación exista. Si la revista, por ejemplo, es del área de salud, debe también muchas veces pide una serie de documentos y avales. Cuando se trata de trabajos o tratamientos o casos de estudio que impliquen seres humanos, animales, seres vivos en general, se debe llevar cartas de avale de centros de investigación, etcétera, que avalen que esa investigación se realizó con todas las normas éticas. Las revistas de salud son revistas muy serias para aceptar artículos científicos. Otro tipo de artículos científicos que existen son los reviews, que son las revisiones bibliográficas. Algunas revistas no aceptan revisiones bibliográficas. Las revisiones bibliográficas son artículos científicos tan serios como los originales. Lo que sucede es que algunas revistas solo publican investigaciones directamente. Otros tipos de artículos pueden ser revisiones sistemáticas, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el área de salud. Todo esto se debe revisar en el sitio de la revista, leer todas las características de las revistas, todas las normas que aparecen, las normas de revisión, las normas para los autores, las normas para la redacción, etcétera, antes de decidir elegir una revista. Debemos conocer bien qué es lo que solicita la revista. Además, una pregunta muy común que nos realizan es ¿qué cantidad de autores pueden aparecer en un artículo? Eso depende de la revista. Siempre uno o dos autores, todas las revistas lo permiten. Ya a partir de tres autores en adelante, hay revistas que no permiten y otras que sí permiten, pero tienen que argumentar, tienen que enviar cartas e informes que argumenten cada autor qué parte del artículo tuvo él involucrado en ella. Hay revistas que admiten hasta diez autores, por ejemplo, las revistas de matemáticas, etcétera. Las revistas de ciencias exactas casi siempre admiten mucha cantidad de autores porque las investigaciones son muy complejas y realmente se puede argumentar que todos los autores tuvieron alguna función en este artículo. Las revistas del área social admiten menos cantidad, pero cuando son más de dos casi siempre hay que argumentar qué realizó cada autor dentro del artículo. Pero ese proceso no se hace después de tener escrito el artículo. Se hace antes porque tenemos que tener en cuenta todas estas características y escribir nuestro artículo acorde a cómo la revista le encuentre interés. Para hacer esta elección de las revistas, buscamos en las bases de datos que explicamos en la clase anterior, Latíndex, Scopus y Cielo. En estas bases de datos nosotros podemos realizar búsquedas para encontrar revistas de acuerdo a especialidades, idioma y algunos criterios que vamos a ejemplificar en este momento.